¿Dónde está el acercamiento? Deja, aquí, 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 aquí Ahí, suéltalo, suéltalo, el mío Agáchate, hey, agáchate Eso, gracias Vamos, la Julia ¡Vamos! 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 Veme a mi saliendo en 1.500 porque tú veas, eso es lentísimo ¡Ábre la zancada! ¡Vamos! La guarada, el 200, lo hicieron en 40 y pico, el 200 ¡Vamos! Alta, échala ¿Dónde está dormido, payaso? Los mosquitos no van a verlos me van a echar la culpa a los mosquitos, el mío eso no se hace Vamos Eruca, hasta la última El que me agarra a mí en esa distancia, rodó. ¡Vamos, Daruca, hasta la última! Vamos, cagáchense las dos. ¡Dale, Julián! ¡Dale, remata de una vez, chica! Se me ven los brazos. Dos minutos corriendo. Hicieron como dos cuarenta y cinco. Yo en ochocientos me trajo seis minutos. ¡Ay, chico! Y ya sé, la otra se acabó. La otra se acabó.